Hola, Jimmy, ¿está tu mamá? ¿Qué le pasa? ¡Chica! Hola, Tere, ¿está la Charo? ¿Está Charo? Pasa, pasa. Come here, come here. Charito, ¿qué pasó? Bueno, yo me voy a ver a mi estrellita del sur, permiso. Julie me contó que había sido tu cumpleaños. Geli jorodita, Charito. Muchas gracias, Macarena. Discúlpame la cara, pero... Acabo de tener una discusión horrible con mi hijo. Nunca me había hablado así. Hice algo que no debía y... Meterte al cuarto, D'Alessio. Sí, qué vergüenza. Una madre hace lo que sea por la felicidad de un hijo, Macarena. Charito, yo no soy nadie para opinar. Ni siquiera soy mamá, pero... Pero hay límites, ¿no? Sí, qué vergüenza. Creo que debo ir a disculparme con Alesia, ¿no? No, 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 no. No, no es necesario, ella... Ella te entiende. Y aunque lo niega... Ella ama a tu hijo. ¿Tú también lo notaste? ¿Ves? ¿Ves? Yo sabía. Es que una madre no se equivoca, Macarena. Bueno, me voy a la galería que estoy súper tarde. Todo va a estar bien, Charito. Gracias. Y gracias. Es una pulserita. Te va a encantar. Muy amable. Que te vaya bien. Chao. Tan sincilla, tierna, encantadora. Con tu mirada me hace soñar. Bella señora, ejemplo de mujer. ¿Qué no daría yo? Hijo, mira. ¿Y esa vieja? Me lo trajo Macarena. Me regalo por mi cumpleaños. ¿Y por eso lloras? Ah, no, no. No, estoy así porque he tenido una discusión muy fuerte con tu hermano. Pero, en fin, no me hagas caso. ¿Y esa llave? Ah, las dejó Macarena olvidada. Se fue volando apurada a la galería y se quedaron ahí en la mesa. Si quiere, yo se la llevo. Bueno. A ver, dame, hijita. ¿No has dormido bien, Joel? Ah, vieja. Con la pensadera siempre hay problemas. Antes que te hagas ideas. Problemas en el taller. Pero, un repuesto ahí que no encontramos. Otro hijo mío que sufre por amor. Con tu mirada me haces soñar. Bella señora, ejemplo de mujer. Que no daría yo por un segundo de ti. ¿Macarena? ¡Macarena! ¿Sí, buenas? Tauzita, ¿qué tal? ¿Se encuentra Macarena? La señorita Macarena salió a encontrarse con una amistad. Ah, ya, ya, ya. Ya, acá. Ya. Ya, chévere. Gracias. Parece que he escuchado la voz del idiota de Joel. Disculpa. ¿Ha venido alguien? ¿Preguntó por Macarena? Sí, señor. Ok. ¿Y era una torrante que tenía así, barbita y sus bigotitos, ese tipo, como cantinflas, así? Sí, señor. ¡Maldito Joel! ¡Maldito Joel! ¡Maldito Joel! ¡Maldito Joel! ¿Te olvidaste de tu llave? Gracias. Pero ya no es así, pe. Cumbiando, 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 cumbiando. Redondo, 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 redondito. Te invito a cumbiar, a mover todo el cuerpo, para el universo yo tiro este verso. Pegajoso como el chicle y jugoso, la tierra tiembla cuando gozo. Soy como soy, pero tengo mi estilo, y para bailar lo bailo redondito. Redondo, 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 redondito. Redondo, 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 redondito. Málate con ganas, baila sabroso, yo te conozco, no seas misterioso. No tienes excusa, baila mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia. Todos queremos olvidar las penas, saca la botella pa brindar por ella. Que nadie se vea en la música que te hagas. Tiene que ser mi cumbia, mi cumbia. Todos queremos olvidar las penas, saca la botella pa brindar por ella. Buena. Suavecita, me acuerdo, pe. Me acuerdo cuando me lo mía acá. Bien cómoda. Huele rico. Muévete con ganas, baila sabroso, yo te conozco, no seas misterioso. No tienes excusa, baila mi cumbia, mi cumbia. Joven Mike, qué lindos flores. Hola, Billy, gracias. Las quiero viajar en el cuarto de Maca. Sí, claro, pase, pase. A ver si el tarado de Joel puede con mis detalles. Maldito acosador. Aló, comisario. Sí, lo llamó por hacer una denuncia muy grave. Una invasión de propiedad. Listo. Gracias. ¿Qué haces en mi cuarto, tú? Este no es tu cuarto. O firme, palta. Escúchame, ha sido sin querer, pe. Yo, yo. Yo subía a darle las llaves, a dejarle acá las llaves. Estoy un poquito cansado, un poco agotón. Me metí una caballeseada, me quedé dormido. Ahí lo dejó todo. No pasa a ningún lado. Ven acá, pala, escuchame. Ven acá, ven acá. O me agarras así. Matallón, matallón. O sea, me agarra por la troya. ¡Policía! No, no, no seas así. ¡Policía! Estoy con sueño, pe. Ya está, ya está. No hay necesidad. Ya está, ya perdiste ya. Ya perdiste, ya perdiste ya. ¡Feliz! ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está el patrullero? ¿Por qué está el patrullero? Y estoy tratando de... Pero... ¿Pero qué? ¡Cándale! ¡Fuerte de mi cobrino! ¡Chalo! 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 Tranquilo, güey. ¡Ay, yo no mi hijo! ¿Pero qué ha hecho, señor? ¿Qué ha pasado? Señora, Charo, si me disculpa, invasión de domicilio. ¿Sí? ¿Cuál invasión? Yo no he hecho nada. Es una confusión. No, de todas maneras... ¿Qué ha pasado aquí? Señora, ¿conoce a este sujeto? Claro que sí, es mi vecino, Juan González. Lo encontraron dentro de su casa. Ahí está. ¿Por algo habrá entrado? Sí, sí, noni, noni, noni. Yo quería dejarle su llave nomás a la Macarena. Así es, porque las dejó olvidadas en mi casa. Bueno, listo, asunto resuelto. Suelta a este muchacho. Pero, Francesca... Basta más. ¿Qué está pasando? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!